El doctor Carlos Urzúa, que será el secretario de Hacienda, el ingeniero Alfonso Romo, que será el jefe de la oficina de la presidencia, el ingeniero Gerardo Fernando Bravo, que será el director del grupo aeroportuario mexicano a partir del 1 de diciembre, y yo. Estuvieron convocados los dueños de las empresas y los directivos de los consorcios que han estado trabajando en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuáles consorcios y qué...? Miren, pues son los consorcios que han estado trabajando en la terminal, en las plataformas, en las pistas. En términos generales, miren, los representantes aquí que subieron representan el 92,5% de la inversión total en el aeropuerto. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo la reunión? A ver, a ver, a ver, pónganse, 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 háganse una, háganme una rueda. Háganme una rueda. ¿Le fue re bien o no? ¿Calulares más abajo? ¿Dónde se estuvieron en la reunión? Muy bien, estuvieron todos los empresarios, los que tienen que ver con el 92% de las obras del aeropuerto de Texcoco, del lago de Texcoco, que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Bueno, fue una reunión muy provechosa. Una reunión... Venga, sí. Venga, se te... Venga, se te... Venga, lo que dijeron, se me abandonaron luego. Ese, ya no mata el secretario. No, 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 no. Andrés, manda el secretario. Fue una reunión muy buena. se llegó a un acuerdo general, desde mañana se empiezan a ver opciones, alternativas que son varias, el volumen de obra que tienen contratado en Texcoco se puede hacer en Santa Lucía, también en las obras que se van a llevar a cabo en el actual aeropuerto, para rehabilitarlo, lo que se va a hacer también en el aeropuerto de Toluca, lo que se tiene que seguir haciendo en el lago de Texcoco, sobre todo de obras hidráulicas, se va a mantener la zona del lago de Texcoco, se va a cuidar para que no haya problemas ni de inundación en toda la zona y que al mismo tiempo se mantengan los lagos como elementos de regulación de las aguas. Todo esto fue lo que se habló, en los mejores términos se portaron muy bien, les diría que de manera muy comprensiva, responsable, al 100. ¿Quién? ¿Quién le dijo Jerónimo Lleras? ¿Qué empresario faltó? ¿Quién falta solo? ¿Slim? ¿Algunos nombres? No, 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 todos. ¿Quién es el 92.5 de las empresas? Llegaron todos, este... ¿Quién es el 8 que no vino a las empresas? ¿Estuvo el ingeniero Carlos Slim? Con la instrucción de parte del ingeniero Slim, de ayudarnos, de que se buscara un acuerdo. Él no pudo estar porque está de viaje. ¿Qué otras empresas? ¿Qué le dijo Jerónimo Lleras? ¿Y Polito Lleras? ¿Y Polito Lleras? ¿Qué le planteó? Estuvo Carlos Han. ¿González o... Carlos Han Ron. ¿Rong? ¿Y estuvo... Presidente César? Estuvieron todos. Y fue muy buena. ¿No le pidieron que dé marcha atrás? ¿Señor, qué comió durante la reunión? ¿No le pidieron que dé marcha atrás al tema del aeropuerto? No, no, no. Fueron muy respetuosos, muy respetuosos de la decisión que tomaron los... mexicanos que participaron en la consulta. ¿Avalanche plan? Se respetó la voluntad de los ciudadanos. ¿Están dispuestos a... ¿No pasó la tormenta entonces? Es que no hubo, este... tormenta, este... ¿Ni la semana pasada? Llovió un poquito. Este... Llovió, no. La... Pringó, diría allá. ¿Señor, están dispuestos a... ¿Señor, qué comió durante la reunión? Bien y de buenas. Bien y de buenas. Y, este... Muy solidario. Y se portaron a la altura de las circunstancias. Ya Luz Verde a Santa Lucía. ¿Se abrieron cómo... ¿Luz Verde a Santa Lucía, licenciado, entonces? ¿Luz Verde a Santa Lucía, de parte de los empresarios? No, 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 no. Es que continúa el programa, este... En su versión nueva, esto es, el mejorar el actual aeropuerto, el utilizar el aeropuerto de Toluca y la construcción de dos pistas y una nueva terminal en Santa Lucía. Presidente, ¿pero qué va a pasar con los despidos? No, 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 no hubo, este... Ningún planteamiento de ese tipo, no hay ninguna denuncia legal, no hay ningún amparo, en fin, todo muy bien. Es que no puedo utilizar esa palabra. Señor, ¿qué va a pasar con los despidos? O sea, al 100, al 100. ¿Ellos van a participar con los despidos? ¿Hablaron sobre los despidos? Ellos van a participar en Santa Lucía, es muy probable, y también en otras obras. En el 30 de mayo, lo que dijimos, el volumen de obra que se contrató, en el caso de Texcoco, el volumen de obra se va a... Todo va a ser legal, absolutamente legal. ¿Hablaron de las multas? ¿De las multas, señor, van a participar en Santa Lucía? Van a participar todos. ¿Hablaron de las multas? No, va a haber multas. ¿Hablaron sobre los despidos? Entonces ya no va a perder el gobierno, ya no va a perder el gobierno, estos 100 mil millones de que se hablaban. No, 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 no se pierde nada. Yo les puedo decir que, este, van a haber ahorros considerables. Yo les dije, yo les dije... ¿Qué campaña? No, el lunes, hace ocho días, les dije nada más que a veces, este, no se, sí, no se internalizan las cosas. Pero dije el lunes, sí, en mi conferencia de prensa con ustedes, de que iba a haber un ahorro de 100 mil millones de pesos. Revisen. Pero por cancelar una obra ya iniciada. Revisen, revisen, revisen. Señor, ¿hablaron sobre los presuntos despidos? Lo que planteé, o sea, dije, un ahorro de 100 mil millones de pesos es lo que va a ahorrarse la hacienda pública, es decir, el pueblo de México. Señor, la comunidad venezolana insiste en que retire la invitación. Señor, ¿hablaron sobre los despidos? Hay trabajadores, vamos a venir con diputados y senadores, vamos a respetar todos los derechos. Es que ellos van a tener trabajo sin ningún problema, va a seguir habiendo mucho trabajo. No va a haber despidos, vamos a llevar ni a Santa Lucia. Ahí mismo en Texcoco va a haber obra porque se va a rescatar el lago, Nabor Carrillo, se va a convertir esa zona en un parque ecológico, deportivo. ¿Los mismos empresarios van a participar en este proyecto? Es probable que ellos mismos ayuden en eso. Señor, la comunidad venezolana insiste en que retire la invitación a Maduro y dicen que si no les hacen caso podrían manifestarse el día de su toma de posesión. El derecho de manifestarse, de expresarse, nosotros estamos a favor de la libertad y somos respetuosos del derecho a disentir. También debe de tomarse en cuenta que nosotros somos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. Esa es la política exterior que va a prevalecer, la amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. No vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Oiga licenciado, hay muchas críticas en redes sociales por una fotografía de su hijo José Ramón en un hotel de lujo de Madrid. Es que es normal que ahora haya todos estos cuestionamientos, pero repito, yo garantizo la libertad de expresión, la libertad de crítica, el derecho a disentir. Somos libres, nada más lo único que pido, de manera muy respetuosa, es de que tenga yo el derecho también de réplica. O sea, porque la libertad de expresión es de ida y vuelta. O sea, que si hay un cuestionamiento y hay algo infundado, algo exagerado, algo que considere que deba responder, que nadie se ofenda. Además, yo siempre voy a contestar de manera respetuosa, pero no me puedo quedar callado, porque la libertad es de todos, es un bien de todos. Entonces, cuando haga falta, también no puedo estar contestando todos los días, porque imagínense, no tendría tiempo. Esas sí son tormentas. Oiga, pero en el tren no se va a quedar en la época donde se mandaba al vocero a callar al reportero. No, 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 no. Sí, claro, claro que sí. Porque todavía se puso de moda en el 2012. Sí, pero no, 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 no. Como yo me voy a estar reuniendo con ustedes, y vamos a estar hablando, y ustedes que ejercen su libertad, que no imploran la libertad, sino la conquistan, y me van a estar preguntando, pues yo voy a estar contestando también. O sea, así. ¿Y la consulta del Tren Maya, presidente? ¿Cómo va eso? Cuando podamos, se va a llevar a cabo la consulta del Tren Maya. ¿En qué mes tienen previsto que se realice? Pues puede ser para diciembre o enero. ¿Igual con urnas sería...? Igual lo mismo, a nivel nacional, a nivel nacional. Es que los que no quieren la consulta, los que no quieren la democracia, con todo respeto, piensan que somos incongruentes, que sí vamos a pedir consultas para unas cosas y para otras no. Pues ya que se vayan preparando psicológicamente, porque siempre va a haber consulta. Cuando lo solicite la gente, los ciudadanos, incluso se va a reformar el artículo 35 de la Constitución, para dar muchas facilidades, que no haya candados, y que cuando los ciudadanos lo pidan, se pueda llevar a cabo una consulta. ¿Podrían que estrenarían esta reforma con lo del Tren? No, 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 lo del Tren se va a hacer antes, porque vamos a empezar la obra. En esto sí puedo decirles que en las encuestas que tengo, el 80% está a favor. ¿Y para esta sí se buscaría la ayuda del INE? No, 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 se haría de la misma manera como salió esta, que salió muy bien, porque además... Algunos dicen que no fue rigurosa. No, es que... Que no aguantó los estados. No, claro, pues es que no les va, no les va. ¿No sería mejor esperar al INE para legitimarla? Es que cuesta mucho. ¿Entonces la modificación para las consultas va a sacar al INE de esta organización de consultas? No, 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 en el caso de la reforma al artículo 35 va a ser el INE, pero como esta consulta se va a hacer antes de la reforma al artículo 35, pues la vamos a hacer de la misma manera. ¿No sería mejor esperar para legitimarla? No, porque necesitamos terminar ese tren en tres años, son 1.500 kilómetros. ¿Entonces en diciembre va a consultar? En diciembre, es muy probable que en diciembre se lleve a cabo. Oiga, licenciado, ¿sobre estas críticas por la aparición de la fotografía de su hijo en un hotel de lujo en Madrid? Pues es normal, es normal, todo mundo tiene derecho a cuestionar, a criticar. Nosotros somos respetuosos, repito, del derecho a disentir. Y ya llevo ya muchos años recibiendo cuestionamientos, golpes, siempre enfrentado a la prensa oficial y oficiosa. Ahora es distinto, porque ya no hay prensa oficial, ni prensa oficiosa. Ahora los medios son libres, hay más pluralidad, hay más profesionalismo, ya no hay boletines de prensa, ya no hay chayote. Además existen las benditas redes sociales, benditas redes sociales. Entonces, antes era muy difícil, porque nada más existían los medios convencionales. Entonces rodeaban a uno, nos cercaban, golpeaban hasta saciarse a un opositor. Y no podía uno manifestarse, expresarse. No existía ni siquiera el derecho de réplica. Pero ahora, si ustedes me faltan a mí el respeto, yo puedo, en un face, decir que me faltaron el respeto y que están mintiendo y que están actuando por consigna y no están haciendo periodismo, sino que están al servicio de grupos de intereses creados. Entonces, esa libertad de ahora permite que podamos estar platicando así como estamos ahora, que ustedes me puedan preguntar lo que ustedes quieran, porque hay más igualdad, hay más equidad. Ayer, por ejemplo, una revista sacó una foto en donde estoy ya muy... Aplaudido, se dice. Decrépito, decrépito, chocheando, ¿no? Chocheando y le ponen que estoy solo y que viene el fracaso. O sea, se adelantaron un poquito. Entonces, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa revista pierde prestigio, ¿no? Por esas desmesuras, por el amarillismo, por el sensacionalismo. Entonces, ya todos tenemos que autolimitarnos, todos tenemos que actuar de manera responsable. Pero, ni modo que por eso ya va a haber censura. No, no va a haber ningún medio censurado. No, no va a suceder lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó o a Carmen Aristegui. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó en el gobierno...? Bueno, ya no lo puedo mencionar. ¿Cuándo regresa al aire Gutiérrez Vivó? Ojalá y regrese Gutiérrez Vivó. Hay, de parte nuestra, la mejor disposición a quien regrese. En el Imer, ¿no? Si él quisiera, tendría las puertas abiertas. Y a que estuviese en el Imer, en el Canal 11, en el Canal 22, porque sería un homenaje. Televisión educativa también. Sí, sería un homenaje a la libertad de expresión y a un auténtico comunicador que fue injustamente maltratado en un sexenio que es preferible olvidar. Oiga, va a tener reunión importante con los senadores y diputados. ¿Para qué va a ser esa reunión? ¿Para qué va a ser la reunión con diputados y senadores? Ah, va a estar muy interesante. ¿Pero qué va a haber ahí? No, ya les invito. ¿Para qué va a ser abierto? ¿Va a ser abierta, verdad, licenciado? ¿Qué comió? ¿Abiérta la... Bueno, a mí me invitaron, o sea, fue este... ¿El licenciado? ¿El licenciado está abierta a la reunión, verdad? Abierta, 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 claro, pues sí, abierta. ¿Y qué comieron durante la reunión? ¿A un lado? ¿El licenciado le hablan aquí de este lado? Espacio, espacio, espacio. Espacio, espacio. ¡Paisano, Andrés Manuel! Sí, sí, ahora, ahora te vamos a apoyar. Nada más que... Ahorita vamos a... Mira, ahí está tu copo. Gracias, ahí está. Sí, muchas gracias. ¡Paisano! No me van a creer, no me van a creer. Pedro, mira, mira mi cartera. No traigo ahorita, por eso me prestó él. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ándale el corazón. ¡Paisano! Te juro amado, para que yo vaya a comer algo. ¡Se vio hermosa! Dios a Dios. ¿Cómo se llama usted? ¿Señora, cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? ¡Ándelo! ¡Cuidado! ¿Señora, qué le pasa? Hasta aquí nomás, hasta aquí. Adiós, adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, ahora sí ya me voy. Ingeniero, son los ingratos, vámonos. Son los ingratos. Oye, mañana, ¿qué dice, ingeniero? Para que ahora sí nos diga la verdad. Nada más, jefe. ¿Qué profesor arranca mañana, ingeniero? Sí, sí, sí. Los contratos con ellos, los vamos a finiquitar de conformidad con lo que marca la ley. O sea, vamos a pagar toda la obra que no se ha pagado, porque normalmente ya está pagada. Vamos a pagarles todos los gastos no recuperables. Ellos mandaron a hacer unas traves y mandaron a contratar el control de equipaje. En fin, todo eso que ya no es recuperable, vamos a pagar. Vamos a ver también cómo vamos a aprovechar todo lo que está. Y hay muchas cosas. Vamos a ver qué vamos a hacer ahí sobre la plataforma que se construyó, sobre las estructuras. ¿Y las penalizaciones y las fianzas? No hay ninguna penalización ni hay ninguna fianza. El gobierno no acepta penalizaciones en los contratos. Hay un... En ninguno, no en este caso, en ninguno. Cuando hay una suspensión de una obra por causa de interés público, como es el caso, no hay penalizaciones. Lo que sí hay es el cumplimiento de los compromisos, que es lo que quedamos. Y lo que se planteó es que son empresas de construcción mexicana, que tienen hoy el 92% de las obras, que hay muchas obras en México. Ellos no van a perder nada, pero ellos van a participar en la elección de muchas obras de infraestructura que vamos a tener, entre otras Santa Lucía. Y entonces lo que vamos a tener que hacer ahí, porque vamos a seguir obviamente en esa zona, con las obras del control hídrico, que eso para evitar las inundaciones en la zona y en la Ciudad de México. En fin, hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo ahí y ellos las seguirán. Decía la doctora... ¿Qué empresarios faltaron a la reunión? ¿Qué empresarios faltaron a la reunión? No me quedó claro, porque hacían que el 92.4%... Estoy... ¿Y qué las cámaras, señor? ¿Qué las cámaras? ¿Qué las cámaras? Yo les expliqué con todo detalle... Toma a dos y va a salir mejor. Pero les expliqué con todo detalle de que el 7.5% no representado aquí son alrededor de 350 empresarios con 350... ¿Puede voltearse a las cámaras, por favor? ...pequeños, que no podemos invitar a 350... Pero el marco general es el respeto a todos los contratistas. Y vamos a todos los contratistas a llamarlos, a aceptarlos con ellos, a decir cuánto te debemos... ¿Cuánto será el fondo perdido más? No, ni quitan... Ya lo dijimos varias veces. Lo que ya está invertido son 58 mil millones de pesos, cerca de 60 mil. Y nosotros estimamos que de los gastos no recuperables... No lo sabemos con certeza, pero estimamos que puede ser 25, 30, máximo 40 mil millones de pesos. Son los 100 mil millones de pesos de que hablábamos aproximadamente. Eso es lo que... No lo vamos a perder todo porque vamos a aprovechar lo más posible de lo que haya ahí. Pero en fin, eso ya es un gasto que se hizo y que estamos comprometidos a... ¿Los empresarios ya trajeron una cifra a la venta de las pérdidas no recuperables? No, 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 no. Los empresarios, la verdad es que... ...el gobierno de trabajo se expresaron con una absoluta y total solidaridad. Y ya nos han hecho la situación de hacer las cosas. No solo de llegar a acuerdos convenientes como lo que se han planteado, sino en la disposición de participar en el desarrollo de la cultura nacional. ¿Tienen algún interés particular en algún proyecto como el Tren Maya o algún otro que ya lo hayan hablado? No, 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 no se expresó así. Se dijo que están dispuestos todos, sin excepción, para seguir participando en el desarrollo de México en medio de la construcción. ¿Ya no se cambian los contratos entonces de... No, no, no. ¿Descoco a Santa Lucía? No, no. ¿Entonces cómo se les va a recuperar el volumen de obra? Es la duda. ¿Cómo se les va a recuperar el volumen de obra? O sea, porque van a tener... Sí. No, pero ya no se cambian. Entonces... No, no, no. ¿Pueden participar en varios proyectos? ¿Van a participar en las licitaciones? ¿Se les va a dar preferencia o cómo? No, ellos son los que construyen. Ellos ganaron esas licitaciones, conocen bien el asunto y tienen muchas... Son empresarios muy importantes, que tienen muchas obras. ¿Entonces cómo se les va a recuperar el volumen de obra? Para que la ciudadanía entienda entonces. Porque muchos de las obras que están suspendidas, por muchas razones, les dijimos que las vamos a continuar. O sea, una de las prioridades del licenciado López Obrador fue darle mantenimiento. Varios de ellos son los que tienen contratos multianuales de conservación de carreteras. En esos contratos, en donde había cierto temor de que nos paráramos, dijimos que no. Esos van a continuar y vamos a terminar. ¿Hospitales también? ¿Hospitales? No, yo no sé de los hospitales. El único hospital que tengo es el que nos van a mandar ustedes. Oiga, ¿quién representó al ingeniero de Glim? Porque no ha quedado claro. ¿Qué persona? El licenciado Gómez es el licenciado del Grupo Carse. ¿Cómo se llama? Si nos puede ayudar con los nombres de todos quienes estuvieron. Si nos puede ayudar con los nombres de todos quienes estuvieron. Te lo agradeceré a los demás. Bueno, si no, ¿cuántos fueron en total? 16. ¿Estuvo de analogario? El licenciado Antonio Gómez, que es el director del Grupo Carse. Pero además, yo hablé con el ingeniero Slim, que salió de viaje. Y él me dio su total solidaridad y me dijo, va al licenciado Antonio Gómez en su presentación y va con la instrucción muy clara a decirle al licenciado observador de aquí que con todo entusiasmo nos vamos a apoyar. Que ellos querían que se siguiera la obra del aeropuerto, con toda franqueza. Dijeron, han tomado una decisión, respetamos absolutamente la decisión y estábamos en la mejor discusión de llegar a la decisión más adecuada y a participar del desarrollo. ¿De Grupo Ángeles, quién estuvo? Olegario Vázquez. ¿Eso cuándo fue la plática con el ingeniero Slim? El viernes, porque él se fue el sábado de viernes. ¿Estuvo Olegario Vázquez, Jorge Jansón? Jansón. No, no, estuvo Jorge Jansón, Carlos Jansón. Ah, Carlos Jansón. ¿Olegario Vázquez, Jansón? Perdón la insistencia. ¿Olegario Vázquez, Jansón? ¿Olegario Vázquez, Jansón, Carlos Jansón? ¿Y ya otro rollo va a ser Santa Lucia? ¿Cuenta parte? Otro contrato, no otro rollo. Bueno, otro contrato, perdón. ¿Perdón? ¿Se lanzan licitaciones? ¿De acuerdo? ¿Habrá licitaciones? ¿Varías licitaciones, como fue el caso de Cervos? No se traslada la... ¿Eslín está a favor de que se haga el aeropuerto donde sea, pero con la iniciativa privada? O sea, más que nada una concesión. Bueno, pregúntselo a él. Yo hablé con él y está de acuerdo en apoyarnos en lo que vamos a hacer. ¿Tendría mayoritaria la participación de la IP, no? En este caso. No, no. Aquí no estamos hablando de concesión ninguna. Santa Lucia seguiría como el esquema de la ICM. Así es. Prácticamente así. Señor, entonces, ¿cuántos ahorros entonces se tendría? De eso mencionaba. Mire, el licenciado habló de que ahorraríamos 100 mil millones de pesos. Pero lo dijo porque se han gastado 100 mil. Financiero, baja tu mil. Vamos a gastar 100 mil en los tres aeropuertos que vamos a construir y arreglar. Son 200 mil. Y como se había previsto hoy que el aeropuerto costaría 285 mil, le están diciendo que nos ahorraríamos 100 mil. Pero la verdad de las cosas es que nos vamos a ahorrar mucho más de eso porque no iba a costar 285 mil. El aeropuerto va a costar mucho más. No sabemos cuánto más porque el aeropuerto está muy atrasado. Ha crecido de 120 mil millones de pesos, se dijo, en 2014, a 285 mil. Y todavía no sabemos cuánto iba a costar. Ni cuánto iba a costar el mantenimiento. O sea, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero para haber cancelado esa aeropuerto. Gracias. 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 Gracias.